La Personería Municipal de Arauca le hace seguimiento a los compromisos con la Asociación de Personas de Atracción Animal. En el municipio de Arauca solo podrán acceder a proyectos productivos como lo exige la ley. La Personería Municipal de Arauca le hace seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración Municipal y la Asociación de Trabajadores de Atracción Animal para el desmonte de estos vehículos. Nosotros hemos venido como Personería y como órgano de control y Ministerio Público. Se le ha hecho acompañamiento desde un principio. Siempre hemos estado con ellos de la mano. Se ha trabajado en diferentes reuniones. La primera reunión que ellos solicitaron era con el señor alcalde. Esa reunión se hizo en el despacho de la Personería con la asociación que está a cargo de ellos. Llegaron a unos acuerdos con el señor alcalde. Ellos quedaron de reunirse con toda la asociación, que son 54, que corresponden realmente. Entonces ellos con el señor alcalde, con la Secretaría de Agricultura, con la Policía Ambiental y se les expusieron toda la normatividad. Ellos iban ya con una propuesta, que ese fue el acuerdo que hicimos primeramente. Según la Personera Municipal de Arauca, en la última reunión no hubo acuerdo entre los carromuleros y el gobierno. Pues ese día realmente Carlos no se llegó a un acuerdo porque se formó una discordia entre los acuerdos entre ellos mismos. Unos pedían una cosa, otros querían otra. Otros piden un dinero, otros un proyecto y esos dineros es para un proyecto. El señor alcalde les ofreció un proyecto junto con Cámara de Comercio, con el SENA, para darles toda la debida orientación. Ese día esa reunión fue fracasada. Como les digo, pues hubo unas desavenencias entre ellos y el señor alcalde tuvo que dejar el sitio porque eso tuvo una disputa muy fuerte. Luego volvimos a hacer otra reunión. Yo creo que se han hecho como unas 6, 7 reuniones, Carlos, que tenemos ahí las actas y no se ha podido llegar a un acuerdo. La Personería Municipal no se puede salir de la normatividad y se ha solicitado acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Yo los he apoyado y los he estado siempre con ellos apoyándolos, pero como yo les dije en una oportunidad, yo no me puedo salir de la normatividad. Yo quiero que ellos entiendan que yo de la normatividad no me puedo extender, porque yo tengo un órgano de control que es la Procuraduría, que estaría pues en el caso en que yo llegue a incurrir en una falta. Yo les solicité también acompañamiento a la Procuraduría, con la Procuraduría también se revisó el proceso y pues estamos es que sencillamente ellos no quieren aceptar un proyecto que sea un proyecto productivo, porque así lo dice la norma. Legalmente, el municipio no cuenta con la capacidad de habitantes para el tema legal. Si vamos a la normatividad, legalmente no está el municipio capacitado para darles a ellos estos beneficios. La ley no le permite el cambio a motocargas, porque no alcanza a la población para poder obtener estos vehículos. No lo permite la normatividad, como le digo, Carlos, por el tema de la población. Ellos alegan que hay otros motocargas que se dan, esos otros temas ya administrativos, a quien le compete, pues a la Policía de Tránsito, a Tránsito, ya es otra competencia, no es competencia de nosotros, todo eso se le ha explicado. En una oportunidad fue en el Trino Torres, la abogada de la administración les explicó la normatividad detalladamente, la Policía de Tracción Animal también les explicó la normatividad, que creíamos que no la tenían clara. Yo tengo todo el seguimiento en mi despacho, que he estado acompañándolos a ellos, y como les he dicho, mientras estén mis competencias estaré con ellos, y siempre los estaré acompañando, pero no me puedo salir de mis competencias. La Personería Municipal de Arauca seguirá acompañando a esta asociación hasta que se llegue a un acuerdo con el gobierno municipal. La Personería Municipal de Arauca